Hola amigos, ¿cómo están? Aquí Silvia nuevamente transmitiendo para ustedes un nuevo video desde este pedacito de cielo, nuestro pedacito de cielo ubicado en la ciudad de Guatemala. ¿Cómo han estado? Fíjense que yo el día de hoy quiero traer a la mesa un tema sumamente importante que nos quita el sueño a muchos de los cultivadores en determinadas épocas del año y esto tiene que ver con un hongo que es muy muy pertinente, es el hongoidio. Quiero platicarles un poquito de cómo es el mecanismo de funcionamiento, por decirlo de alguna manera, cómo actúa el hongoidio sobre nuestras plantitas y las cosas que debemos de hacer para poderlo evitar. Así que acompáñenme y vamos a platicar del hongoidio. El hongoidio es uno de los hongos más comunes que vamos a encontrar en nuestras plantitas en algún momento de su vida. No es el hongo más peligroso, pero sí puede llegar a matarlas y nos descuidamos. Se contagian las plantas y no actuamos prontamente. El hongoidio tiene una apariencia como harinosa, es decir que ustedes ven como gotitas de pinte blanco como si tuvieran cubiertas de moho. Sale en la superficie de las plantas con una apariencia como si fuera unas manchas de harina. Una apariencia harinosa podríamos llamarle a esto. Veanlo. Le llaman cenicilla en otros lugares, en otras regiones, otras ciudades y ustedes probablemente lo recordarán. Este hongo sale en la superficie de nuestra plantita, tanto en las hojas, en el tronco y hasta en los frutos. Esto debido a que la superficie, la capa que recubre la hoja o el lugar donde sale, es muy delgada y nos puede dar indicios de que la planta tiene alguna deficiencia en cuanto a nutrientes. Y en esto cabe recalcar que es en sustratos que tienen alto contenido de nitrógeno donde suele aparecer mayormente. Por eso tenemos que lograr mantener un buen equilibrio en cuanto a los nutrientes que aplicamos a nuestro sustrato. Pues bien, entonces vamos a ver que aparece mayormente en las hojas o es más comúnmente visto en las hojas. Y entonces vamos a ver que aparece como pequeñas manchas que al principio se ven como pues una manchita por aquí y una manchita por allá, pero cuando ya es avanzado hace que se pongan amarillas las hojitas y que vayan cayéndose hasta que finalmente mata la plantita. ¿Cómo es que logra entonces subsistir el hongoidio? ¿Qué condiciones tiene que haber para que una planta sufra de hongoidio? Bueno, primero que nada, el hongoidio va a aparecer habiendo dos condiciones muy, muy importantes. Una es una alta humedad relativa, arriba del 50%, que fluctúa entre el 50% y el 80%, y luego una baja temperatura, que haya una caída drástica de temperaturas. Entonces, cuando estamos en estas épocas que es diciembre, enero, febrero, aquí en este país, Guatemala, donde vemos que entran tantas ondas del norte, ondas polares, vamos a ver que hay bastante calor a mediodía y bastante frío en la noche. Entonces, hay una diferencia de 15 grados fácilmente entre lo que es el mediodía y lo que es las 5 de la mañana, 6, que es la hora en que más frío hace. Entonces, ahí es donde este hongo aprovecha a surgir, ¿verdad? Porque al haber una caída de temperatura y al haber bastante humedad, estos dos factores mezclados hacen que sea posible su aparición. Entonces, ¿qué debemos nosotros considerar? Primero que nada, una de las primeras curas para que podamos eliminar el hongo de hidio es que haya una buena exposición solar para las plantitas de más de 4 horas, idealmente, y que haya un espacio bien ventilado. Entonces, ¿qué se recomienda hacer? Pues se toma las plantitas, se colocan al sol, previa aclimatación, por supuesto, ¿verdad? No las voy a sacar de estar en un lugar oscuro a el puro sol, porque lo que voy a hacer es, si no la mató el hongo, lo va a matar el achicharramiento, la quemadura que va a salir de sus hojitas, ¿no? Entonces, yo voy a sacar la plantita, la voy a aclimatar esta semana, una hora, la próxima semana, dos horas, la siguiente día, tres o tres y media, según las cruzadas, podemos poner en lugares donde parcialmente les vaya dando la luz a lo largo del día. Pero es indispensable que tengamos una buena iluminación, o sea, que la planta se vea bien iluminada a lo largo del día. ¿Por qué? Porque el hongo hidio muere a los 38 grados centígrados, no es demasiada la temperatura, claro está, que si estamos a una temperatura ambiente, 38 grados, la planta va a sufrir, ¿verdad? O sea, es ya indicando peligro este tipo de temperaturas, pero nosotros al colocar la plantita al sol, logramos que de una forma sostenida se mantenga caliente la superficie de la planta y se vaya aniquilando el hongo hidio. ¿Qué especies la desarrollan o cuáles géneros la desarrollan? ¿En géneros? Pues cualquiera, ¿verdad? Especies, podríamos decir que hay varias que son susceptibles, podemos mencionar la magnífica y sus híbridos, podemos también mencionar a la cristeni, podemos mencionar a la afterglow, podemos también incluir entre las especies susceptibles a lo que es la waves, también podemos mencionar a veces la subrígida, la afterglow, bueno, realmente cualquier plantita que pueda estarse encontrando débil en el momento o las variaciones de temperatura puedan surgir. ¿Qué otras cosas es importante determinar? ¿Cómo podemos nosotros irlo eliminando con fungicidas o con químicos que nos ayuden a reducirlo? Podemos usar fungicidas químicos, carbendazin, kaptan, kung fu, qué sé yo, ¿verdad? Con diferentes principios activos que aplicados una vez por semana, por un periodo de cuatro semanas, ayudarán tanto a formas sistémicas, riego, tópica, atomización encima de sus hojas, pueden ayudarnos a combatir este tipo de problema. Bueno, les dejo el link a uno de mis videos donde hablo sobre cómo aplicar, cómo manejar los fungicidas, ¿sí? Bueno, pero nosotros también podemos hacerlo de una forma natural. Vamos a hacer dos cosas. Podemos usar agua oxigenada. En este caso vamos a necesitar un tercio de agua oxigenada, más o menos 300 mililitros para un litro de agua, ¿sí? Y lo podemos aplicar en forma de riego. Echarlo de forma tópica, es decir, atomizado sobre las hojas, es complicado con el tema de la cruina, ¿sí? Puede mancharse, puede no secarse rápido y ser después un problema si le da el sol a la planta, puede quemar. Otra cosa que podemos hacer es mezclar azufre con jabón de pastilla y un poquitito de agua. Eso va a ser una consistencia, una solución que podemos aplicar en las hojas. Entonces, estos dos temas, estos dos mecanismos, se los comparto para que prueban de una forma natural, que no sea tan bien tan tóxica para lo que es el medio ambiente. Podemos nosotros hacer un poquito de diferencia para poder tratar nuestras plantitas con hongo. Pero como me repito, es una cosa combinada. Vamos a aplicar esto en sus hojitas, en toda la parte de las hojas y luego vamos a sacarla al sol. Cuando el hongo es mucho, que aparece en las hojas y ya se ha curado, vamos a ver que aparecen unas costras, diferencia entre la costra y la parte como si fuera moho del hongo, ¿sí? Entonces, vamos a retirar, idealmente vamos a retirar las hojas afectadas. Cuando es poco, pues podemos ir quitando algunas hojas. Cuando es mucho, pues lo recomendable es decapitarlo, ¿verdad? Aquí tenemos una plantita cuyas hojitas ya empiezan a tener manifestaciones del hongo idio. Vean ustedes este tipo de hongo como es, como les decía, una textura que parece pedazos de harina o de moho en las hojas. Entonces, vean, ya tenemos acá evidencias de que el hongo está siendo de las suyas. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Voy a aplicar un poquito de agua para poder disolver el jabón junto con el azufre y hacer una especie de pasta. Miren. Esto que me permita a mí obtener la mezcla perfecta para poder colocarla sobre la superficie de mi plantita, y así combatir este desgraciadísimo hongo. Porque, miren, es increíble. Tal vez no es el que las mata de un día para otro como el hongo negro, pero sí pone en riesgo la salud de las plantas. Y nos habla de que esa plantita que está sufriendo por causa del hongo idio está débil, que le está haciendo falta de nutrientes. Seguimos mezclando el pedacito de jabón en pastilla. Pues de ese jabón doc que uso para bañarme, estoy usando acá. Entonces, voy a arrancar un pedacito de la pastilla de jabón y aquí la estamos mezclando. Vamos a aplicar esta mezcla que hicimos de jabón de pastilla, un poquito de agua y azufre para poder colocarlo en donde vemos que ya está este hongo. Entonces, lo aplicamos así y esto nos va a permitir evitar que el hongo se esté propagando con sus esporas por doquier. Eso sería fatal para la misma plantita y para las plantas vecinas. Entonces, lo aplicamos con pequeños golpecitos, procurando que quede bien cubierta la hoja. Vamos a ver dónde más vimos. Aquí enfrente hay una gran mancha. Vean ustedes ahí. Quiero ver si logran... Ahí está, mira. Entonces, vamos a aplicarlo para que esto no represente todo un riesgo para nuestra plantita. Entonces, donde veamos que hay un poquito, siquiera aunque sea un poquito, lo tenemos que quitar. Esto nos va a permitir que, bueno, el jabón va a prenderse de la superficie de la plantita. Vamos a ver. Aquí atrás hay, mira. ¿Se dan cuenta? Aquí. Entonces, tomo mi solución, o sea, mi mezcla esta maravillosa y se la he hecho acá. Entonces, acá, toda la parte donde yo veo que quiere aparecer. ¿Y qué voy a hacer con el resto de hojas? Pues, como son solo las hojas basales las que están emproblemadas y un par arriba, voy a eliminar las hojas basales a ver si se las puedo quitar. Y eso lo que hace es que el jabón hace de adherente y entonces el azufre es el que realmente va a combatir el problema del hongo. El jabón realmente lo que hace es ser como el pegamento que hace que el azufre pueda permanecer ahí y no vaya a generar más esporas. Porque el problema con el hongo es que se transmite cuando vuelan las esporas de una planta a la otra y entonces ya se contamina, ¿verdad? Entonces, ahorita aquí estamos viendo que tiene un pedacito que no sé si sea y más vale que se vea fea, pero que esté sanita después, ¿eh? Bueno, ahora vamos a quitar lo que son las hojas. Vamos a colocar esto aquí, no sé si es que puedan ver y vamos a retirar las hojas que son problema. Vamos a quitar, vamos a hacer espacio para que puedan ver y vamos a quitar las hojas. Una, aquí hay una hoja. Las hojas basales, pues también se retiran. Si es mucho y todavía tenemos una superficie rescatable en la parte de arriba de la planta, pues sería mejor decapitar. Pero, dado que estas son las hojas basales las que tienen el problema, entonces lo que voy a hacer es que las voy a eliminar. Pero, tengo que lograr, es que estas hojas, estas plantas tienen y tienen unas cuantas oportunistas aquí. Vamos a quitarla. No puedo quitar esa. Esto para que no hayan esporas que después me estén haciendo problemas volándose de un lado al otro, ¿verdad? O sea, la idea es proteger lo más posible toda mi colección, ¿verdad? O sea, no puedo, voy a ponerle un poco de esta misma mezcla para que ahí no vaya a meterse nada. El azufre protege. No logré quitar ese pedazo de hoja. Ahora voy con esta otra. Esta otra así. Esta también. Y esta de aquí abajo también la vamos a quitarme. Vamos a ver. No sé si logran ver ahí. No sé si logran ver. Espero que sí. Bueno, ya quité todas las hojas basales. Voy a revisar por debajo a ver que no tenga más hongo. O evitar, como les decía, la propagación y empezar a curar. Miren que quedó abierta. Fue la parte que no pude quitar de la otra hojita. Listo. ¿Qué hago con todo eso? Esto lo tengo que descartar. Y tengo que tener la previsión de descartarlo en una bolsa plástica para que, si lo he hecho en el basurero, lo que va a suceder es que las esporas van a volar y que igual va a ser foco de contagio. Entonces, voy a descartar. Y luego, acá, si se dan cuenta, esta solución se seca y entonces la planta queda ya protegida y con tratamiento de una vez. ¿Verdad? Creo que aquí no sé. Miren esto. Vamos a ponerle aquí un poquito más de tratamiento porque, aunque yo creía que ya la había aplicado, siempre vale, hombre prevenido, que vale por dos, que pensar que sí le eché y no. ¿Verdad? Bueno, ahí está. Listo. Entonces, elimino perfectamente. Cierro mi bolsa para evitar. Ahora lo voy a descartar en el basurero. Una vez acabada la faena, voy a poner mi plantita un poco aparte de las demás mientras se seca y se ve que empieza a evolucionar para que no vaya a volarse nada y que ella pueda sobrevivir. La voy a colocar aquí. Cuando las plantas tienen una superficie delgada, una epidermis delgada sobre sus hojas o sobre su superficie, vamos a tener el problema de que va a estar recurrentemente contrayendo hongo. Entonces, nosotros tenemos que revisar qué es lo que le falta a la plantita, ¿verdad? Muchos híbridos llegan a ser un poco el problema por esto, porque no heredan todas las condiciones genéticas de las especies que los hagan más fuertes. Algunos no han sido ensayados en laboratorios y todo esto, cosa que sería muy caro, por supuesto. Y esto crea un poco de más problema para los cultivadores poder mantener una plantita que no padezca de este hongo, ¿verdad? Que no padezca recurrentemente de este hongo. Las plantas no están diseñadas por la naturaleza para dejarlas en lugares sombríos. La suculenta promedio requiere mucha, mucha iluminación, si no es que sol directo. Entonces, esto es algo que tenemos que considerar a la hora de tener nuestras colecciones. Si la vamos a colectar en un interior de una casa, que sea un interior bien iluminado. Idealmente que le dé la luz de la mañana, en el alféizar de una ventana, en un balcón, qué sé yo, ¿verdad? Entonces, esos son factores que tenemos que considerar. En fin, amigos, este ha sido el video del día de hoy. Espero haber aportado un poquito más algo sobre lo que son consejos de cultivo. Un poquito sobre la forma de tratamiento que podemos aplicarle a este hongo tan fastidioso y tan común, ¿verdad? No me queda más que pedirles que se suscriban a nuestro canal, que le den like al video. Y ustedes y yo tenemos una cita la próxima semana. Espero verlos en ese video. Espero poder saludarlos. Desearles todo lo mejor. Y sin más que agregar, mis amigos, me despido dejándoles un fuerte abrazo. Un beso enorme. Cuídense mucho. Y nos vemos a la próxima. ¡Gracias!